Hola, buenas a todos, aquí XGabriel90 presentando un video de lo que es el Star Wars Battlefronts. Voy a bajar el volumen porque de seguro que esto va a estar super fuerte. Este simulador, o sea, este mapa, este mod, es el Stargate mod para el Star Wars Battlefronts. Miren, les voy a mostrar ahora, es el simulador de los rebeldes, entre comillas, entre muchas comillas. Y vamos a hacer una pelea. Se escuchan en un cascaba stigler de fondo, es también en un cascaba stigler. Este mod sí se escucha muy fuerte. Te atreven a hablar mucho y esa nave se salió de hiperespacio. Los modelos se ven super bien. No, los modelos se ven super bien, se ve todo muy detallado, me gusta. Nunca vi en la película, pero sí, al final del video les voy a dejar un pequeño... ...un pequeña batalla de Asuras, creo que se llama, de lo que encontré en YouTube. Porque quería saber un poco más de qué se trataba. No, bastemos de qué era. Nunca había escuchado de la serie y es una serie, además. De lo que es Stargate. A ver, ¿qué tenemos acá? No me será nada. Aquí dice BS-304. Sol, dice ahí. Sol, no sé qué será sol. Destroyers. Pero se escucha muy fuerte. Uy, esos giros no me gustan para nada. A ver, ¿por qué se escucha tan fuerte? Tengo el presentimiento que voy a chocar. Ah, porque los efectos sí que eran al 100%. Ahí. Ahí sí, ahí sí. No, no me maten. Disparado misiles. Misiles. ¿Serán naves normales? No entiendo esto. Esas como cañones. ¿Qué es eso? Oh, si le hicieron pebre. Hermoso. Las balas seguían solas. ¿Fue mi idea o fue...? No. Me mataron. Me mataron. Me mataron. A ver. Vamos a cambiar de equipo. Vamos a ver a este. A ver. What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, si alguien... Porque el brillo que tiene ahí... Estoy con un mod de gráficos. Porque mira, incluso se ve como bonito. Así. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí ya. Suena muy curioso este bichito. ¿Las balas seguían solas? Ah, bueno. Son mal chiquitando también. Muerto Papu. No. No. Me mataron. Me mataron. Oye. El soldado aquí. Bueno, tiene esto. El lanzador de hierbas. Espera. ¿Dónde hay más...? Ahí hay una. ¿Ahí arriba hay más naves? Si está saliendo en el área del fondo. Ahí apareció otra. Venga. Con Mamu. Con Papu. A ver. Uy. Uy. Que me estrelló. Que me estrelló. Tiene escudo. No es justo. Que me hacen... Me acerco un poco la nave y estoy muerto. E.S.F.Sol. Mejor cambio de equipo. Equipo. ¿Qué? Espera. Y apareció en un lugar que no debería porque... Está muy lejos. Voy a... Suicidarme. La aparición. No. Como se escuchan estas balas tan... O sea. Yo creo que el... El tema del sonido fue un fallito ahí del... Lanzador YM normal. Vamos a desplegar. Y... Me voy... A la... A la B. Un fallo. Muere. Listo. No. ¿Dónde está esa? Uy. Pero estas balas no le hacen nada. Es un crucero gigante. No le hacen nada. Uy. El sonido así que se escucha fuerte. ¿Le llegó? No. No le llegó. No. Muerto. Papus. Y no me... Recupero. Pues si me recupero la vida. Estas naves se disparan entre ellas, ¿no? No. No se disparan entre ellas, no. Oye el brillo del sol ahí. Estos son los propulsores, ¿no? ¿Qué fue eso? No. No. No le hace nada. Uy. De ahí sale una gana. No. Si. Me voy a meter. Es que se perdió. Ahí. No vi. No. Ahí abajo, creo yo. No vi. creo que estaba ahí abajo no, a ver, ¿tiene para dos? o sea, no lo sabía ahí está la entrada muerto papu no entrado a ver, ¿qué puedo robarme de acá? hay una nave, pero se la están llevando se la llevaron no, no te la vas a ocupar no, sale, 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 sale ¿qué acaba de hacer? hay otra nave pero está muy lejos ¿podré conquistar este punto? no ¿high colmena? ¿en serio? se están llevando todas las naves voy a irme hacia arriba mejor aquí hay más naves por lo que vi acá roger death bueno, por lo que veo esta nave no tiene sistemas de autodefensa creo por lo que veo muerto, muerto papu casi me destruyen ¿qué onda? ¿qué pasó ahí? ¿tum turururum? ¿no hay una especie de bombarderos? algo así esto será lo único que tiene porque es bastante raro uy, que acaba de ser así no te podía apurar, por favor ahora sí ¿qué me ha ido a disparar a mí? me disparó y me hizo pebre su armazón es poderosa hay que le disparan ahí siento si eso marea un poquito pero tiene que hacerlo creo que no se puede hacer mucho más allá voy a terminar de nivel nomás vamos... que no me dejaron dun, tin, dun, tin Me faltan unos pocos puntos y ya estoy terminando el nivel. Vamos para allá. Adiós Papus. Vamos, unos pocos puntos más y estamos listos. Unos pocos puntos más y estamos listos. Vamos, listo, hemos ganado. Listo. Bueno, hasta aquí nomás dejo el video. Y voy a seguir, voy a subir otro después más rápido. De lo que es otro mod que también me interesó bastante, ya lo jugué. No lo encontré ni un sentido en un principio y después ya lo encontré más sentido. Así que, bueno, espero que lo disfruten y hasta pronto. Vamos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!